Pero además, otro elemento que también vale es, y lo conversé con Juan Manuel, es que mi vivencia te dice que en este voto preferencial, usted puede ganar en la mesa electoral y pedir en la junta municipal. Eso ha pasado como un diputado, con regidores. Y entonces yo le dije, mira, en aquellos municipios que ustedes no tengan el delegado definido, no dan el delegado, pero si lo tienen definido, que no den el suplente. Es tener la garantía de que los votos que ustedes saquen en los colegios electorales, eso sea lo que se cuenta en el municipio, en la junta municipal. Son muchas las componentes que se dan en las juntas municipales. Yo lo conozco, o sea, mis años me han hecho vivir todos esos procesos de gente que ganan en los colegios y luego los delegados se juntan, los grandes delegados se juntan y pasan el que ellos quieren que pase. Bueno, y para ejemplo, solamente hay que chequear todos los procesos que fueron a la junta central electoral, que finalmente el PRM tuvo que negociar porque demostraron que habían ganado. Y entonces le ofrecieron un puesto en el gobierno y los que perdieron se quedaron ganados en función de ese elemento. Yo quiero decir, Imael, que esta alianza va más allá de este proceso electoral. En el gobierno las alianzas son buenas. Y le explico por qué. Porque resulta, yo tengo algunos hermanos que trabajan duro en la política con nosotros. Bueno, pero ahora viene lo que llaman el nepotismo, Imael. Pero así Imael tiene gente que, bueno, pero yo creo que podemos hacer algunos cambios. Que donde esté Giovanni, si él tiene un primo que está trabajando, está junto con él. Y ese tipo de alianzas siempre son positivas. Así que yo me siento en confianza de que esta alianza será victoriosa, que la mayoría de los que están aquí van a ser regidores de verdad. Nosotros tenemos a los sumos, creo que, dos candidatos a diputados. Llegó Ignacio, sí, de Mamatingó. Ven, Ignacio. Ignacio, ven a las mesas. Una sella para Ignacio por ahí. Ignacio llegó medio con parón, porque Ignacio va a ser reidor seguro, ¿eh? Sí, sí. Él es abogado. La mujer lo gobierna también, eso también es positivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es positivo eso. Así que yo termine de hablar, hermano. Ahora yo hablo. Ahora te hablo.